Así que por favor, montaría tranquilo, si el espectáculo sigue adelante, quiero saludar a Jorge García, hombre. Garca Espectáculo, que hoy presenta también en Cinceleco a Diomedes y a Iván. Nos saludamos a uno de los grandes empresarios, el acostador de colombiana, Garcas, Jorge García. Iván y el cacique Diomedes Díaz. Pacho, porque yo conozco el flojón, que lo vea sudado. Se la dejo ahí. Yo conozco el flojón, que lo vea sudado. Sí, hijo, sí, hijo. Pila por el viejo. ¿Qué dice? Ay, mi vecino, mi amor. ¡Qué sentimiento! ¡Oye, Jaime! Oye, bonita, cuando me estás mirando, me siento que herida, me meto todo tu cuerpo. Oye, bonita, cuando me estás mirando, me siento que herida, me meto todo tu cuerpo. Oye, bonita, me siento tan contento, que en el instante pienso, como será mañana. Cuando te beso, totalmente confiado, que si alguien está mirando, que comprende seguido. Oye, bonita, me Santa María, me encanta, que esa boca, me vas a ti. Me enloquece y cuando estemos juntos, todo el mundo diga. Darán besos, muchachos, si se quieren. Pueda ser que Dios los guarde y la Virgen bendiga el cariño que se tiene Pueda ser que Dios los guarde y la Virgen bendiga el amor que ellos se tienen Hombre, hombre, hombre Hombre Mi primo Iván Zuleta, la muchacha en suerte de amarillo, que se quiera Oye, bonita Oye, jota, jota, jota Pero, pero, vaya a gozar, casita, vaya a bailar Al fin, va trabajando el pillo Como yo vivo de un lado para otro Como yo vivo de un lado para otro Porque esta profesión me obliga a hacerlo así Me pongo triste cuando me encuentro lejos, entonces cuando quiero estar cerca de ti A ver si así No te sientes por esto Por lo que vamos a hacer Que se paga nuestra vida Que se paga nuestra vida Que se paga nuestra vida Y el amor que ellos se tienen Hombre, hombre Hombre, hombre ¡Ay, niña, ven! 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 ¡Ay, 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 ven! ¡Ojo! ¡A lado de... ¡A lado del gobierno! ¡Gracias! 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 Si tú ven al hablar te podría decir Despierta compañera deja de dormir Que te ha llegado un hombre que te trajo el alma Si tú ven al hablar te podría decir Despierta compañera deja de dormir Que te ha llegado un hombre que te trajo el alma ¡Gracias! 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 Morenita luz, morenita fritz, morenita Morenita luz, morenita fritz, morenita Morenita luz, morenita fritz, morenita Oye, yo por eso siempre he dicho que De mi mamá para acá Que vivan las mujeres De mi chiquita Pero que vivan Vivan las mujeres Que vivan Que vivan las mujeres De mi chiquitita Con calma, con calma Que hay moros en la costa ¿Cierto, primo? No, yo tampoco Yo estoy impedido, patrón ¡Vamos! 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 ¡Ajole, embe! ¡Ajole, embe! ¡Ajole, embe, embe, embe! ¡Pancho! ¡Ajole, embe! ¡Ajole, embe... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!